Hola, ¿qué tal? Esto es Cocinillas Vegano. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil, muy sencilla, que se prepara en 5 minutos. Vamos a hacer queso rallado tipo parmesano vegano. Para esto vamos a necesitar una cucharada de semillas de sésamo, una cucharada de sal de pimienta, media cucharadita de cúrcuma, 100 gramos de semillas de calabaza y un poquito de aceite de lino, o si no tenéis aceite de lino, con unas semillas de lino. Una cucharadita también sería. Vamos a triturar todo esto. Vale, pues yo voy a mezclar mis ingredientes. Lo voy a hacer en una picadora. He hecho también la cucharada de semillas de sésamo, la sal y la pimienta, y la cúrcuma para darle color a nuestro queso. Vale, pues ya lo tenemos, vamos a triturarlo. Aquí tengo ya las semillas trituradas. Las he dejado con una textura que no sea polvo. Las he dejado un poquito gruesas para simular el queso rallado. Vale. Voy a añadirle un chorrito muy muy pequeño de aceite de lino para que no se quede pegada a las semillas. Ahora le doy un poquito de vueltas para mezclarlo con el aceite de lino que acabo de echar. Si no tenéis aceite de lino o no conseguís algún tipo de semillas, os va a quedar igual de bueno. Lo podéis conservar en la nevera, en un vaso o en un bol. Yo lo he metido en una bolsita de estas que van herméticas de congelador y aquí me va a aguantar un poquito más de tiempo.